Chicos, recientemente se hizo viral un video en internet en donde dicen que si tú compras unas papas a la francesa chicas, medianas y grandes en McDonald's, obtienes la misma cantidad de producto. ¿Esto será cierto? ¿Será falso? Lo vamos a descubrir en este video. Oye, ¿te puedo encargar una Big Mac y una cheeseburger? ¿La Big Mac sería en combo o sola? No, sola. ¿El combo? Sí, ¿te puedo encargar unas papas a la francesa, pero unas chicas de medianas y otras grandes, por favor? Sí, yo te meto a la niña, le cobro, por favor. Gracias. Señorita, ¿aquí me lo das? Está ya, ¿verdad? Y hoy a tres horas. Ok, gracias. Quiero plebes, quiero plebes, ahora sí. Vámonos a comprobar si esto es real. Oye, chalatinería. Y listo, ya estamos en el estudio, ya tengo las tres patatas fritas frente a mí, están los tres tamaños y vamos a ver si este video es cierto o es falso. Voy a colocar aquí las papas para que vean que no vamos a hacer chanchullo. Este es el tamaño grande y las papas van a ir aquí. El tamaño mediano lo vamos a poner en este otro. ¿Cuál es el propósito de esto? Las papas en esta bolsa chiquitita se supone que van a caber en la mediana y en la grande. ¿Creen que esto sea cierto? Pues sí, porque el espacio es el mismo. Pues en teoría. ¿Pues sí como? Pues sí, se ve bastante. O sea, se ve bien. A ver, editor, inserta aquí el tamaño original. Estamos de regreso y sí, evidentemente sí del gatazo. Pero ahora vamos a ver si la misma porción de las papas chicas caben. Ay, se me va a tirar ninguna. O sea, o sea, no. Claro que aquí ya comió Judith y Roca, ya comieron unas... Entonces, no. Esto es completamente falso. Sí, evidentemente hay papas, pero no es la misma porción. Esto es visualmente. Vamos a ver en cuestión de gramos cómo es. Bueno, ya está la báscula, ya está en ceros. Entonces vamos a pesar lo que había en la bolsa chiquita. A ver, ahí va, ahí va. Espérate, no, aquí todas las papas cuentan. Hasta el último gramo. 74 gramos. Ok, ok, decente, elegante. Y ahora vamos con las medianas. Nada más y nada menos que... 80 gramos. Y la bolsa grande. Aquí se va a pesar más, obvio. Ya me voy a tirar mucho más papas. Un momento, todas las papas cuentan. ¿Se me fueron al piso? 134 gramos. Así que, evidentemente, este video es completamente falso. La diferencia entre cada unas, evidentemente, es notoria. Así que, no se dejen engañar. Pero, por supuesto, que no nos íbamos a quedar nada más con ese video. Sino que también hay otro circulando en el cual se supone que dos cheeseburgers hacen el tamaño de una Big Mac. Y con esto te vas a ahorrar unos cuantos pechereques. Vamos a ver si esto es cierto o no. Aquí ya tenemos la Big Mac original. Y acá, las dos cheeseburgers. Entonces, lo que voy a hacer es quitar la parte de arriba de una. Voy a colocar la otra encima. Pues se ve elegante. Visualmente, creo que sí se ven igual. Lo único que cambia es la parte del pan y el ajonjolí. Pero, entonces, ¿será el mismo producto? ¿Pesarán lo mismo? Vamos a comprobarlo. Ya está lista la báscula. Está en ceros para que vean que aquí no hay chanchullo. Y vamos a colocar primero la cheeseburger gigante. No, la cheeseburger doble, ¿ok? Aprendanse la cantidad. 187 gramos de pura felicidad. Ok, ahora vamos a poner la Big Mac en nuestra báscula. ¿En qué pese más? 204 gramos. Claro que sí. Es evidente que no por ahorrarte unos cuantos pechereques vas a obtener más producto. Porque al final la Big Mac tiene su lechuguita, tiene su doble pan, tiene sus pepinillos. Y la cheeseburger, pues únicamente estás juntando dos hamburguesas. Ahora, ¿cuánto cuestan? ¿Cuánto es lo que nos estaríamos ahorrando? La Big Mac cuesta aproximadamente 64 pesos. Y la cheeseburger individual, o sea, CLSM, ¿qué tal? Cuesta 25 pesos. Estamos hablando que son como 14, 15 pesos de diferencia. Bueno, pues entonces esto es completamente falso. No por tener dos cheeseburgers vas a obtener lo mismo que una Big Mac. Pues así sea una cheeseburger, una Big Mac, que si las papas están grandes, chicas, medianas, la realidad es que hay McDonald's. Me encanta. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!